a menos de 300 personas, líderes de opinión y empresarios. ¿Qué considero que estoy haciendo yo al lado del presidente? En principio, quiero decirles que creo que el presidente Ollantumala está llevando al Perú por un camino no solamente de crecimiento económico, como ya lo he señalado, sino de una inclusión social palpable. Creo en su motivación para hacerlo, en el liderazgo que él tiene para asumir este reto. Y yo, como pareja del presidente, estoy al lado de él apoyándolo, pero sé que como primera dama estoy pasos atrás. Entonces, el liderazgo del presidente es claro en la conducción del país y lo que me toca a mí, dentro de las capacidades que puedo tener y el apoyo que puedo dar a mi esposo, es apoyarlo en todo lo que él quiera y en todo lo que yo pueda ofrecer. Pero él quiere condenarla al ostracismo, quiere que la primera dama sea pasiva. ¿Qué piensa de esas críticas? Bueno, yo creo que es importante que, tal vez a raíz de toda esta percepción que se ha generado, poner nuevamente en vitrina el papel y el rol de la mujer en el Perú. Hay muchas brechas que tenemos que cerrar para poder hacer que nuestras mujeres, por ejemplo, de las organizaciones sociales de base, puedan surgir. Hay muchas brechas como brechas de identidad. En el Perú tenemos más de 1.200.000 personas sin documento de identidad. La mitad de ellas son mujeres y la mitad de ellas, más o menos, pertenecen a... están en una situación de pobreza. Tenemos brechas, por ejemplo, en participación política también. Tenemos brechas que tenemos que cerrar para que nuestras mujeres puedan lograr el empoderamiento económico. Todas esas... todas estas cuestiones, todos estos obstáculos que la mujer tiene que pasar se han puesto nuevamente en el tapete de la discusión. Eso me parece súper saludable. ¿A sus críticos qué les diría? ¿Por qué hay tanto revuelo por su actividad? ¿Por qué hay tanto revuelo? ¿La sociedad se perturba? ¿O algunos actores, periodistas, son perturbados por su actividad tan notable? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que es tal vez el saber que hay una persona al lado del presidente que está apoyando las políticas y que me considero además una activista de las políticas sociales de este gobierno. Como te digo, yo creo en el liderazgo del presidente porque lo conozco como padre, lo conozco, sus intenciones para con el país. Entonces, no me mueve otra cosa a mí que apoyarlo en todo lo que yo pueda a él. ¿Le parece machista entonces comentar? ¿Hay machismo? ¡Hay que escuchar a la señora! ¿Hay machismo, señora Nadine? ¿Hay machismo o no hay machismo? Honestamente. Bueno, en el Perú siempre ha habido machismo. Eso nadie lo puede negar. Ahora, hay que dar oportunidad a las mujeres a superarse. Como te digo, hay muchas brechas que las mujeres tenemos que lograr cerrar como sociedad. Además, no solamente es tarea de las mujeres, sino de incluso nuestros líderes y conductores de nuestra sociedad. ¿Es malo hablar de un co-gobierno? ¿Le gusta esa palabra? Yo creo que es una palabra errada. El presidente es el presidente Ollantumal Atazo. Y yo, como te digo, lo que me toca como primera dama es estar pasos atrás de su liderazgo. ¿Entonces los ataques son machistas de pronto? Es como que un poco simplista determinar solamente que es por machismo, ¿no? Yo, tranquila. Yo estoy tranquila trabajando porque necesitamos estar al lado del pueblo, que la gente vea que el presidente, que su pareja, están constantemente sintiendo la realidad del país. Y si ustedes me acompañan, verán que viajo a 5.000 metros de altura, 4.800, tratando de llevar la propuesta del presidente, el corazón del presidente a todos los lugares. ¿Y en ese sentido le parece que el papel de la primera dama en los últimos gobiernos ha estado un poco postergado? No, cada una tiene su estilo, pues, ¿no? ¿Cómo definiría el suyo? Activa, activa. Yo te digo, soy una activista de las políticas públicas de este gobierno, tanto del empujón que ha habido en el crecimiento económico, pese a la época de crisis que estamos viviendo internacionalmente, pero sobre todo de las políticas sociales de este gobierno. ¿Y qué es usted cansada de que le pregunten acerca de la posibilidad de que usted postule a la presidencia? Siempre le van a preguntar por eso. La última. Lo que pasa es que es la primera actividad de usted pública que tiene luego de los hechos de Ranrapata y quisiéramos algún tipo de reflexión de todo lo que pasó en ese sitio, ya que usted recibió a los niños que finalmente fueron devueltos. Sí, claro. A ver, nosotros hemos recibido, como ustedes han tomado conocimiento a los niños, con una actitud de buena fe. Nosotros consideramos a las personas que están conviviendo, a nuestros pueblos que conviven desgraciadamente con el senderismo, como personas y familias vulnerables. Y así han sido tratados. La fiscal que fue acompañando las operaciones autorizó el trayecto de estos niños y su familia, el trayecto de estos niños y su familia hacia Lima. Y nosotros los recibimos de buena fe porque son considerados poblaciones vulnerables. Vamos a ver, vamos a ver que se esclarezcan la situación, las causas de la muerte de la pequeña Soraya, porque a todos nos afectan. Pero también decir que aquí hemos actuado como Estado separando y reconociendo las responsabilidades. A la familia que ha venido se la ha tratado con amor, se la ha tratado como una situación de indefensión, como una población vulnerable que es porque convive con Sendero Luminoso. Y por otro lado tenemos a una terrorista que ha sido dirigida a las autoridades pertinentes. La fiscalía de la Nación ha determinado que las personas puedan irse. En fin, vamos a ver. ¿Fue un error entonces por parte del gobierno? ¿Fue un error entonces recibirlos y estar presentes en ese momento? ¿No se trata de una sobreexposición, digamos? Lo que nosotros queremos hacer saber a la población en todo caso es que con nuestros niños no se mete nadie. ¿Fue un error entonces estar presente? La defensa del presidente, sobre todo a las familias vulnerables que conviven con Sendero, porque la situación es complicada, ¿no es cierto? Ustedes imaginarán en un poblado como Ranrapata, donde entra, donde se convive, donde las chacras son trabajadas por Sendero, donde la misma familia hace encargos a camaradas terroristas. Esas poblaciones no son terroristas, pero sus hijos conviven con el terrorismo. ¿Qué futuro les espera a estos niños? ¿Qué futuro les espera a estos niños? Y si nosotros encontramos una situación de esa naturaleza, ¿qué cabe en la responsabilidad del funcionario que encuentra esa situación? ¿Dejarlos ahí? ¿Dejarlos ahí o tratarlos como población vulnerable y que el Estado los proteja? ¿Se siente usted poderosa, primera dama? ¿Se siente usted poderosa? No, me siento tranquila de apoyar a este gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.